Vamos a ver, tenemos a Whisper con este Batrider, tenemos en pantallas a Héctor con este Raid King, tenemos por aquí a Scofield con este Shaker, en pantallas Stinger con el Ancient Apparition y por último tenemos a Chris Brown con este Ember Spirit. Ellos son los chicos de Infamous Gaming, mientras tanto en la facción de Dire, tienes a Liposa con este Darcyr, tienes en pantallas a Adriano con Stalina, tienes al amigo Echa Fanch con este Gyrocopter, tienes a Tío Licor con el Spirit Breaker y por último tienes a 444 con este Ayo. Ellos son los chicos de Pain Gaming de Brasil hermano, salve, salve Echa Fancho, ahí está Echa Fancho, ahí está Echa Fancho, listo por ahora entonces, Scofield, van a comenzar a molestar a Echa Fancho y son 3 cargas, 3 cargas, llega por aquí Echa Fancho o le falta poco para la fisura Echa Fancho, ¿dónde quieres ir hermano? 100% delicia, le dicen Echa Fancho, ¿dónde te vas? Sigue recibiendo daño, sigue recibiendo daño Echa Fancho, 6 cargas, 7 cargas, queda congelado, toma mano, bachiki, 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 bate, first, blanch, a favor de los chicos de Infamous Guesa, se llevan ahí el ki de Stinger sobre Echa Fancho y mira la parte de abajo, la combinación humano, este es el amigo de Echa Fancho, mira lo que hace, se está llevando hasta los esqueletos aquí, café, café, se está yendo para arriba, ahí está Tío Licor, vamos a pelear, pero aquí tiene el daño extra, este Spirit Breaker con el Ionshell, queda congelado, está llegando el Ember a la parte de abajo, Ember dice, tú está bien mal, ¿no? Stinger se va, Ember dice, yo también me retiro mano, porque ahí no puedo hacer mucho, vamos a ver en la parte, todo presiona ahora este aerocopter junto a este Ion, tiene sumidas y van a ir a la parte de abajo entonces, Chris Brown, Lina, eh, muy arriesgado lo de la Lina, ¿qué está pasando? ¿qué está acontecendo? Tiene que evitar aquí, ¿eh? Cuidado por ahora, hay Laguna Blade, Lina activa esa Luna de Haze, sigue peleando, Chris Brown dice, ¿qué fue, manito? Te solto Miss Fire, Reyna, se va a morir, llega Scofield, ¿qué fue, mano? Le dice, toma el golpe, ¡ay! Le gana esa pelea, Adriano, otro golpe más, Lina, un segundo, like straight, Lina escapa, tranquilo por ahí, Lee Pousa, en la parte de abajo se lleva el kill sobre ese Raid King, toma, toma tu propina, le dicen a Chris Brown, vamos a ver en la parte de top, Whisper, listo por aquí, hecho Fancho, listo por ahora, Whisper en la parte de top, recibe mucho daño, Rocket Barrage por parte de Chef Fancho, y mira, mira cómo pelea Whisper, ¡oh! La tier 1, hermano, esta tier 1 no paraba de atacar, tenía cuatro cargas de Sticky Napal, y ahora tiene que irse este Ayo, vamos a ver entonces por aquí, sigue Héctor, Héctor está trabajando rápido en su Radiance, ¿eh? Tiene que trabajar rápido en esa Radiance, vamos a ver en la parte de abajo, Tío Licor, sigue la combinación, rotación de Chef Fancho junto a 4-4-4, se llevan el kill sobre Stinger, y ahí está, ¿cómo presionan los chicos? Spirit Breaker, Darcyr para tu Ranked, hermano, ¿ah? Se muere al final en la parte de mí de Scofield, Adriano, presiona, Adriano, bien jugado, le ponen mi Pousa y Adriano se puede estar muriendo, mira quién llega, 4-4-4, vamos a ver quién llega ahora, Spirit Breaker, hermano, Orion Breaker llega, está Stinger cerca, llega con todos, Spirit Breaker, ahí está, Rayful Blast sobre este Ayo, Ayo que puede morir, Ayo, Tether, 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 y se va Ayo, al final Chris Breaker dice, toma hermano, un golpecito, frena ahí esa animación del Tether, 8-15 el marcador, cuidado, se va a soler el Shaker y adiós el Shaker, dicen rápido los chicos, pelea Héctor, cuidado, igual lo réplica, llega también este Gyrocopter y mira, impacta aquí lo que es este Ayo, se va a morir Ayo, muere Ayo señores, se muere Ayo, y ahora Gyrocopter se queda sin su regeneración, Héctor golpeó con todo, va a ir por parte este Shaker, Whisper, van a querer buscar a este Spirit Breaker y al final Scofield dice, mano, vamos aquí abajo, 12-24 el marcador, cuidado, le Pousa y se van, Echo Slam, oh, se puede morir, entonces sigue peleando Ayo, me lo llevo hermano, me lo llevo, es mío, es mío, dice el Ayo, se va a morir, entonces también este Air Shaker muere, el Batrider, 12-28 el marcador, no se va a regenerar, y si, al final si se va a regenerar, aguanta lo suficiente, y bueno, Ayo está para salvar, para salvar a este Gyrocopter, 30 y, digo, 30 segundos para que reaparezca este Batrider, 50 segundos para este Air Shaker, 12-28 el marcador, 9000 diferencia de valor neto, acá Héctor, Héctor, Héctor puede caer, la BKB activada, ¿qué pasa mano? Es que ese Spirit Breaker llega con todo, mano, como chocla, listo por ahora Chris Brown, ahí está, avanza el amigo Lipo Buzinha, ok, ahí pelea Héctor, activa la Shadow Blade, ah, Whisper, recibe mucho daño Whisper, eso sí, duele hermano, le va a caer el Humming Missile, destruyelo, 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 y sobrevive Whisper, ahí, zafo, dice, estoy en mi base, duele, ouch, tiene TP en 10 segundos, siguen peleando por aquí los muchachos, ese Air Black, que rosa, ayo, vamos a ver por aquí, sigue peleando Héctor, ¿se va por quién? Héctor activó la BKB, dice, ok, Ray Foul Blast al Darcyr, se va a morir al final, este, Air Shaker muere también, el Spirit Breaker, sigue peleando Chris Brown, mira, atrapa a Saldarcyr, Chris Brown, Chris Brown, Chris Brown se va a llevar aquí sobre Lipoza, y mira cómo lo salvas a Lipoza aquí, al final Chris Brown dice, voy a seguir peleando, Slay of Fist, acá estás hermano, Lipoza va a hacer la jugadinha, eh, eh, aquí el yoga bonito, se va a morir Chris Brown, double kill para Adriano, casi se muere el Lipoza ahí, eh, casi se muere el Lipoza niña, van a presionar la parte de mí los chicos de Pain Gaming, 3 a 31 el marcador, toma mi call down, man, mira, llega Héctor, oh, se lleva este Roshan, entonces el quesito, ¡Eco el Lama llama! ¡Oh my God! La combinación salió a medias, murió el Darcy, 82 segundos abajo, van a querer matar a alguien más, Héctor, 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 vamos a golpearle, dice, muere Ayo, muere la pelotita, muere la pelota, muere Ayo, siguen perdiendo a los muchachos, atrapando a la linda, 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 que cae, ¡Oh my God! Los chicos de ahí, como lo están haciendo, van a matar a Jerox, ¡Mátalo, mátalo, 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 a los sopa! Sigue golpeando a Echefe, sigue Héctor, métele ahí tu manta, échale la cabeza, sigue golpeando Héctor, retroceden los muchachos, Seed in Chain por parte del amigo Chris Brown, va a marir el Jerocopter, va a morir ahora, ese Spirit Breaker, lo están haciendo los chicos de Ifamus, esa combina a Saw, esto fue una sensación, hermano, se va a morir ahora, Echefe, se muere, hermano, ¡Double kill para Héctor, chingway a favor de los chicos de Ifamus Gaming! ¡Ay, ay, ay, mano, hicieron una sopiña! ¡Jazo! Mira cuántos carepalos, nunca dudéis en esos carepalos ahí, ¿no? ¡Uy, Echefe hizo buyback! ¡Echefe hizo buyback! ¡Cuidado, Echefe activa de todo! Hermano, obligaste a que Echefe haga tu buyback. Con calma, ¿no chicos de Ifamus? Con calma, al final, primero en valor neto, está el Raid King. Sigue peleando, hay un flaminglazo. Ok, atrapa salvo, mira la combinación que te dije. ¡Ay, Dios mío! Como muere el Darcy de Echefe, tiene que salir y Héctor no perdona nada. Se retiran los chicos de Perú. Mientras tanto, aquí Chris Brown estaba entreteniendo a la Lina, Lina que tuvo que regresar a base. Y ahí está, los chicos de chingfamuguesa se llevaron una tier 3. Mira, Scofield acaba... ¡Ay, Scofield acaba de hacer buyback! ¡Scofield! Problema para Scofield, intenta aguantar Héctor por aquí. Tiene reencarnation, Scofield tiene que salir de aquí. ¡Scofield se va a morir! ¡Scofield, Scofield pelea con Liposa! ¡Muere Scofield, sigue la pelea! Entonces, por aquí, vamos a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Se murió el Raid King, tiene que retroceder a los muchachos. Tío Licor de nuevo, haciendo lo suyo. Mira, mira, Whisper, 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 Whisper. Se va a morir Whisper. ¡Un kill para Héctor! ¡Ven, mano! ¡Gracias a Jesús Vera por esas 50 estrellas y gracias a Ricardo Christian Hurtado por esas 100 estrellas. No sé si van a querer ir de frente. ¡Uy, se regresa aquí nada más! Acá atrás sí, toma. Un chiquilín. Un chiquilín. Tranquilo por ahora acá los muchachos. ¡Van los chicos de Brasil! ¡Quieren ir a esa gran final! ¡Vaiba por parte de Raid King! ¡Vaiba por parte de Batrider! Van a aguantar los chicos. ¡Eh, Liposa! ¿Quién llega aquí? Toma, Raid from Blast. ¡Héctor, Héctor! ¡Piénsalo, Héctor, Héctor! ¡Héctor, Héctor! ¡Mira, Héctor! ¡No puede hacer nada! ¡Cáy, Héctor! Pero tiene el talento ahí. Van a golpear aquí a este Gyarocopter. No puede regenerarse. Gyarocopter lo quiere matar. Gyarocopter le pone la visa a Blade. Gyarocopter va a caer. ¡No tiene Bible! ¡No tiene Bible! ¡No hay Gyarocopter! ¡Te van a seguir poniendo los muchachos aquí con la Lina favorita! ¡Va a morir también que este Fini-Breaker Lina tiene que correr aquí rápidamente también. Slay of Fee por parte del amigo Chris Brown. Por aquí sale. ¡Liposa, Liposa, 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 Liposa! ¡Muere este Gyarocopter! ¡No tiene Bible! ¡Mi Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bach! ¡Que bate tu Brasil, man! ¡No hay Bible! ¡No hay Bible! ¡E3222 que se convirtió en un 6-4-4! Transmisión. Vamos ahí. Top 1 en transmisión aquí en Facebook Gaming. Vamos, vamos, chicos. Inicia acá. Cuidado con Whisper. Quiere seguir avanzando, muchachos. ¡Miren, Laiber! ¡Oh, my God! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación de Stinger con Scofield! ¡Salió bonito por ahí! ¡Baiber por parte del Gyarocopter! ¡Se murió el Bat-Riser! ¡Llega con todo también el Spirit-Breaker! ¡Pero qué bonita combinación, Scofield! ¡Tienes que salir de acá, Scofield! ¡Retírate rápido! ¡Obligaste a hacer el Byback! ¡Pero qué combinazado de ello! ¡Yo me voy! ¡Sacó la vueltiña, dice! ¡Oh, my God! Y mira, están esperando. Son pacientes. Están esperando. Son pacientes. Están esperando. Héctor. ¡Y mira! ¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ah, no! Ya activaron la BKB. Héctor se va a morir. Sigue en Laguna Blade. Muere el Bat-Rider. 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 Se cae también aquí este pobre Raid King. Va a morir el Spirit-Breaker. Cae ahí hoy Orion-Breaker. No lo matan a Orion-Breaker. Orion-Breaker debe morir. Orion-Breaker va a morir 125 segundos abajo. ¿Dónde está? Mira dónde utiliza Caldao. ¡Ah! La combinación de Scofield. Sigue golpeando a la Satani. Y sigue golpeando aquí Héctor. Héctor dice, hermano, desde el más allá te quiero matar. Double kill para 4-4-4. Cae también en Station Apparition. Se murió el Orion-Breaker y tiene que salir de acá Scofield, mano. 27 a 49 marcador. ¡Ah! ¡Scofield! ¡No! 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 ¡Scofield! Like Stray. Sigue peleando 1-1. Ven, mano. Ven. Toma Delicia. 100% Delicia. ¿Te vas? Llega entonces. Vacuum no lo dejan ir, hermano. Mira, mira. Bachi, bachi. Otro golpe. Siño. Enchant Touching. Y se va a morir. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Entonces, gente, estamos haciendo tendencias. Somos 13.000, hermano. 13.000. Y mira aquí. 100% Delicia. Agarras al Ayo. Ayo que se puede morir. ¡Ay, oh! Se muere. Ayo tiene Ibaiba. Vas a perseguir al Darcy. Mira acá. Orion Breaker intenta escapar. Orion Breaker. Orion Breaker. Ven para acá. Flaming Grey. Mira acá. Sigue pegando el Ember Spirit. Esa. Linkense, hermano. Esa Linkense. Ayuda bastante. Y mira acá. Los Café Café siguen en la parte de abajo presionando. Va a pelear ahora Ayo. Decide hacer el Buyback. Héctor, Héctor. Venga para acá, cheñol. Venga para acá usted, cheñol. Héctor tiene la BKB. Dice, hermano, ayúdame, cabrón. Retrocede. Utilizó ese Buyback Ayo. Y ahí está. Le pone la Lotus. Ahora, peón. Para de pecho. Uy, ya sabe que está aquí. Uy, ya bien loquita. Ok. Venga para acá, señor. ¿Dónde te vas? Dice Whisper. Una retrocede, tío. Licor. Vamos a ver. Héctor pelea. Ah, le ponen la B'sal. Falta un Ice, las manos. Se recupera aquí entonces. Flaming Lazo. Va a seguir peleando Whisper. Ven, 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 ven. Dice Whisper. ¿A quién me lo llevo, mano? Bate y bate. Whisper. Va por Adriano. Adriano, venga para acá. Sigue peleando con el amigo HFM. No, la pelea no sale. La pelea no sale. Héctor activa la refuerza. Lo sigue golpeando. Tiene a Vizal. Tiene a Vizal. La va a utilizar. A Vizal, a Vizal. Muere Héctor. Sigue la pelea. Desde atrás el Lion. Corre low. Sigue peleando los muchachos. Héctor en Laguna Blaze. Se va a morir Héctor. Héctor, 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 Héctor. Mira. ¡Scoffield! Sigue peleando por aquí. La fisura. Escoffield va a morir Lina. Sigue peleando Héctor. Va a matar a Lina. ¡Muere! ¡Pelota! ¡Muere! ¡Muere la pelota! Tiene que aguantar solamente el R-Shake. El R-Shake. Y el Batrider. Y los chicos se van a retirar. Es un respiro para ahí. Vamos por ahora. ¡Oh, qué era! ¡Oh, no! ¡Oh, qué era! ¡Oh, qué era! ¡Oh, qué era! Van a avanzar aquí. ¡Date! ¡Bate! ¡Choco! ¡Oh, mano! ¡No! Ese hallo desde atrás, ¿ah? Y mira. Se van por Tier 4 ya. Los dos seres principales aquí. No tienen buyback, mano. 66 minutos de su partida. Vamos a ver. Entonces, por aquí siguen avanzando los muchachos. H-Feng. Listo por ahora. Ok. Cuidado, Scofield. ¡Ay, Blast! Van a seguir peleando con H-Feng. Se va a morir el R-Shaker. ¡Oh! Se muere rápidamente ese Ancient Apparition. ¡Muere el R-Shaker! ¡No, amigos! ¡No! Aquí los chicos de Pain Gaming. Tienen que retirarse. Backdoor Protection. No importa, mano. Bate y bate y golpea. Va y va por parte del Ancient Apparition. Los chicos de Infamous. No se quieren ir a la W-Bracket. Avanza entonces este Batrider. Dice, toma, toma oro. Necesito oro para el buyback. Agarra, agarra, agarra. Le dice, para el buyback. Para el buyback. Le falta oro. Dice, no. Mira cuánto le falta a Héctor. 95 para tener buyback. 95 de oro. Y los chicos de Pain Gaming se llevan esta partida, señores. ¡Pain Gaming! Sufriendo avanza a la gran final el día de mañana. ¡Me u dios, manito!